El caso del doctor Gustavo Aguirre, acusado por la Fiscalía General de la República de delitos contra la salud porque le encontraron en su domicilio morfina, efedrina y ampolletas de fentanilo de uso médico. Hemos dado cuenta, él reclamaba que como se encontraron esas ampolletas en su domicilio, desde junio, desde junio la Fiscalía aseguró el inmueble, estaba sellado y ellos metieron una serie de amparos para destrabar esta situación. Y ayer, ayer recibieron buenas noticias y desaseguraron su casa por fin. Ya quitaron los sellos, pudo regresar tanto el doctor, la familia, como su esposa, sus hijas. Y tenemos en la línea telefónica a su abogado Antonio Juárez, quien interpuso esos amparos y nos puede dar detalles de cómo lo decidió el juez y qué dijo para regresar a su domicilio. Buen día, abogado. Buenos días, Viria. Buenos días, Iro. Buenos días. Bueno, entonces, ya liberada la casa, ya puede regresar, vivir ahí su defendido, el doctor Gustavo Aguirre, con su esposa. Él sigue bajo proceso, en libertad. ¿Está trabajando? ¿Puede trabajar con normalidad, abogado? El juez que determinó las medidas cautelares fue muy claro de que sí puede trabajar, pero no puede expedir recetas, lo cual pues sí es grave para un anestesiólogo, pero sí él puede dar una anestesia, lo que no puede es tener el anestésico. Entonces, pues sí, sí, sí afecta, pero bueno. Puede trabajar, pero no emitir recetas. Así es. Bueno, lo demás, su vida, no nos puede dar con normalidad, porque está bajo un proceso, pero digamos, es un gran éxito lo que lograron ayer, la devolución de la casa. Sí, la verdad es que suena el cliché, pero sí seguimos creyendo en la justicia federal. En realidad, recordemos que ya van dos amparos de los seis que se han interpuesto. Uno fue por la libertad del doctor, otro por la libertad de su esposa, para que no los fueran a detener. Estuvieron éxitos y sobreselló el de él cuando fue citado. Pero de la casa, en el primer amparo, el juez ya había determinado que se nos entregara y se nos entregó. Pero en los cinco minutos dijeron, bueno, ya no se la quitamos a él, ahora se la quitamos a su esposa por los mismos hechos. Y en este siguiente amparo, el juez volvió a determinar lo mismo en los términos de decir, pues si ya tienen casi cuatro meses con la casa y no han encontrado nada diferente, como por qué la obstinación de ese jefe de seguir con ella y a ellos privados de su casa. Abogado, ya nada más para precisar, el médico denunciaba públicamente que agentes ministeriales de Los Cabos le pidieron dinero a cambio de no acosarlo. ¿Cómo va con precisión esta denuncia que ustedes hicieron? Sí, han sido hechos que han sido muy criticados por algunos juristas, porque teóricamente en este país a veces la gente no quiere usar la voz. Sin embargo, efectivamente, como lo dices, Miriam, sí se denunciaron los hechos, sí se está avanzando en la investigación. Y pues bueno, estamos pendientes del proceso, puesto que es algo que se llevan asuntos internos por un lado de la FGR y en otro lado en servidores públicos de la FGR. También pedimos medidas de protección a la Comisión Interamericana, etcétera, ¿no? Pero pues seguimos pendientes de que... Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Antonio Juárez. A ustedes, gracias. Defensor del anestesiólogo Gustavo Aguirre. Gracias. Gracias. Pues ahí va, Miriam. Ahí va, ahí va. Y bueno, sigue su proceso, tendrá sus siguientes audiencias. Y no, importante, que no se ha imputado por ningún delito todavía a su esposa. Está en investigación, es lo único que sabemos. Pausa, 8.55, volvemos.